¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enhorabuena a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vamos! Pregúntale a David cómo se explica eso. Pregúntale a David. ¡David! ¿Cómo te explico esto? ¡Diferente! ¡Increíble el espíritu en este equipo! ¡Vámonos a este hombre! ¡Vámonos a este hombre! ¡Vámonos a este hombre! ¡Vámonos a este hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a este hombre! ¡Vámonos! 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 Muy difícil, contra un equipo muy muy difícil y creo que nosotros nunca dejamos de pensar que vamos a ganar, vamos a marcar y al final perdemos el partido pero ganamos con el corazón. Yo estoy en Madrid y siempre controlo el mundo.